Max Canu Guión las fiestas patronales en Max Canu están manchadas por una tragedia, luego que una menor muriera a consecuencia de heridas que le causó un petardo. Según datos obtenido la niña, de 14 años, acudió a la quema de los llamados toritos en honor a San Miguel Arcángel, pero uno de los petardos salió volando, y reventó en una pierna de la joven, provocándole una hemorragia. Familiares de la niña le ayudaron, y la llevaron de inmediato a la clínica del IV de la población, pero por más esfuerzos que hicieron, no lograron parar el sangrado y la menor murió minutos después. Guión Gabriel Chanu y Cava Almohadilla y informa Almohadilla Video, menor fallece en Max Canu por heridas causadas por pirotecnia. Más información, https2.com.xbrs4ader9pic.twitter.com.8pf6uif7vk, Diario de Yucatán, arroba Diario de Yucatán, september 23, 2018. ¡Gracias por ver el video!